El 17 de enero fue un día histórico para Mislata. El cuartel militar Vigil de Quiñones se convirtió en una nueva apuesta para el futuro. El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento firmaron la cesión de este acuartelamiento militar a Mislata. Alrededor de un millar de vecinos y vecinas del municipio asistieron al acto protocolario celebrado en los jardines del propio cuartel. A pesar de que la mañana se preveía fría, la ciudadanía no quiso perderse la consecución de este logro histórico, reivindicado durante años por toda la sociedad civil de la localidad. Al acto acudieron diferentes representantes del consistorio y del Ministerio de Defensa. Además del momento de la firma, lo más interesante de la jornada fueron los discursos de los dos firmantes, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre administraciones para alcanzar acuerdos que redundan en beneficios de los ciudadanos. El primero en intervenir fue Fernando Villayande, director del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, INVIED. Se consigue que una parcela aproximadamente de 17.500 metros cuadrados perteneciente a la agrupación de sanidad denominada Acuartelamiento Vigil de Piñones y mediante las oportunas actuaciones urbanísticas se pueda mejorar no solamente la trama urbana de la ciudad, sino también aportar soluciones que además garanticen un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica, en zonas que precisan de una respuesta decidida para la solución de importantes problemas de carácter social. El discurso del alcalde, más extenso y de mayor calado político, comenzó señalando el éxito que supone para la ciudadanía la cesión de este espacio de uso social. Y este éxito compartido ha sido posible gracias a la colaboración y la receptividad de una administración y de un ministerio, el de Defensa, que con inteligencia ha sabido escuchar las peticiones y propuestas de este humilde servidor público, hoy mero portavoz de vuestras reivindicaciones de siempre. El acto contó con la participación de las dos bandas de música de la ciudad, la del Centro Instructivo Musical y la de la Unión Musical de Mislata. Los grupos amenizaron una jornada que apoyó el uso de estas instalaciones para convertir Mislata en una ciudad más justa, más social y más habitable. Amigos y amigas, para los mislateros y mislateras, cada centímetro de nuestro pequeño municipio alberga futuro y esperanza. Futuro para avanzar hacia una Mislata más justa, más social, más habitable y donde las desigualdades se vayan reduciendo. Un futuro donde desde las administraciones salvaguardemos los servicios públicos para que podamos tener futuro con dignidad, como la sanidad pública y, por supuesto, de gestión pública, que garantiza nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo social de bienestar. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha comprometido a poner en marcha un moderno proceso de participación ciudadana para que el consistorio y los vecinos, todos dueños legítimos de las instalaciones, decidan juntos el uso que se le dará al espacio. Esto supone un paso hacia la igualdad de un municipio comprometido con la sanidad y la gestión pública. Un avance que se puede realizar gracias al apoyo de las asociaciones vecinales y de la ciudadanía en general. Autoridades, vecinos y vecinas, gracias por permitirme hoy representar a todos los ciudadanos de Mislata en esta firma, a esta ciudad. Un municipio siempre tan sensible con quien lo necesita y con su historia. Debemos poner en valor lo mucho que hemos avanzado y comprometernos, yo el primero, en hacer las cosas mejor cada día. Con humildad lo digo, gracias de verdad por todo y a todos. Mislata es una gran ciudad. Hagámosla entre todos un poco más grande. Este paso hacia el futuro se materializó con las firmas del alcalde y del representante del Ministerio de Defensa. Con esta cesión, el pueblo de Mislata avanza hacia un futuro donde la ciudadanía forma parte activa de las decisiones políticas. Gracias.